Joder para acá Yo estoy grabando La belleza 10 no funciona Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Qué la muerda! No, 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 déjate Sí, sí, que la muerda Déjate, tío, que ahí en la Mayra me manchó todo esto Yo un tío atrás le dé Yo me voy a ponerle la cara ahí ¡Una! ¡Cota, por favor! ¡Ay, espera! ¡Tu deseo, tu deseo! ¡Tu deseo! ¿Te desopla esto? ¿Tú pala no? ¿Tú quieres la deléctrica? ¡Una! ¡Totra la vela! ¡Totra la vela! ¡Totra la vela! ¡Tra la vela! ¡Ya, Morena! ¡Bien! ¿Cuántos deseos? Dale un toquecito con la nariz ¡Dos! ¡Más fuerte, eh! ¡No voy a ponerla! ¡No voy a ponerla! ¡No voy a ponerla! ¡No voy a ponerla! ¡Míndeme toda la vela! ¡No voy a ponerla!